Se que te vas a casar En la iglesia te le dieron Fue la primer puñalada Que a mi corazón le dieron Segunda amonestación Tu gusto se está cumpliendo Te vas a casar con otro Aunque yo me esté muriendo Cuando todas tus hermanas Estén poniéndote el velo Oiras las tristes campanas Dando clamores al cielo Cuando vayas a la iglesia Rodeada de mucha gente A mi me estarán diciendo Ni sabe cuerpo presente Cuando estés en el altar Y estés cazándote el cura Vuelve tu vista hacia atrás Y allí está mi sepultura En tu camino al festín Con tu querida madrina Con la punta del botín Me echarás la tierra encima Entre las copas de vino Sentirás remordimiento Recordando que me diste Palabras de casamiento Y cuando estés en tu cama Dentro de tu pabellón Me rezarás un rosario Dentro de tu corazón Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.